Hoy no es viernes, que suele ser el día habitual en el que os hago mis opiniones express, sino que es martes y la razón de que estemos hablando de estrenos un martes es porque es el día en que habitualmente se pasan las películas en versión original en mi cine de cabecera, que concretamente es Cine Sur en Cádiz, y para más señas no he podido evitar el tener que esperarme hasta hoy para ver cómo se debe en versión original subtitulada una de las cintas más interesantes del panorama actual de estrenos como es Madre, Mother, de Darren Aronofsky, un tipo que siempre, con independencia de que a veces falle estrepitosamente en cintas como esa especie de versión muy sui generis de Noé y su arca protagonizada por Russell Crowe, pero normalmente suele ser un tipo bastante estimulante, su cine suele ser muy interesante y la prueba está en películas como, por ejemplo, Requiem por un sueño o como es el caso de Cisne Negro, una película que me fascinó en su momento con Natalie Portman haciendo una interpretación realmente alucinante y haciendo que el cine cumpla una de sus misiones que yo creo le son más esenciales y es mover algo dentro del espectador. Bien, pues este señor ahora nos pone en imágenes una historia que es francamente complicada de definir o de contar sus líneas argumentales porque quizás sea lo de menos y desde todos los puntos de vista, si se narra el argumento en un par de ideas pues la verdad es que no podemos hacer otra cosa que despistar porque la película aparentemente comienza siendo una cosa para al final transformarse en otra muy distinta. ¿Qué podemos decir de madre? Bueno, estoy, como diría el castizo, alucinando pepinillos es difícil que pueda haber otra cosa parecida, creo, a madre, en lo que me queda de año y probablemente es la película más alucinante, alucinatoria y alucinogena que he visto en muchísimo tiempo. Aranowski, como os decía antes, si suele ser un director estimulante, aquí lo es más. Si suele ser un director que juega al filo muchas veces y sitúa sus personajes y sus historias al límite como era el caso de Cisne Negro, aquí sobrepasa esos límites. Si habitualmente suele manejarse en el filo de aquí, definitivamente se corta. Y esto puede ser bueno o puede ser malo porque es una película que yo entiendo va a depender de cada espectador el que la ame o la odie. No creo que haya nadie que quede indiferente hacia lo que en ella se cuenta porque, ya digo, su posicionamiento es bastante radical. La propuesta que se hace al espectador es absolutamente brutal. Se le desafía, se juega con él, se ríe incluso de él y constantemente está siendo sometido a un bombardeo de ideas que realmente son sorprendentes en cualquier caso. Si tuviéramos que decir que va de algo, yo creo que va realmente de la creación. La creación tanto individual como la creación artística como la creación en terminología bíblica, si se permite. Y bueno, más allá de eso, como digo, dependerá de cada espectador el que le cautive o le sonroje o le entre en ganas de estrangular a Aronofsky. Desde el punto de vista técnico, la película es absolutamente irreprochable. Desde el punto de vista visual, está rodada con una cámara al hombro prácticamente todo el tiempo, lo cual hace que te genere una sensación de opresión, de agobio y a su vez te mete mucho dentro del personaje que interpreta Jennifer Lawrence, que realmente es el que lleva todo el peso de la película. Es difícil también que me encuentre este año con una interpretación iba a decir femenina, pero creo que con una interpretación en general más inmensa que la que hace Jennifer Lawrence en esta película. La cinta es ella. La cámara la sigue a todas partes. Está hecha a base de primeros planos, de su cara. Creo que es muy difícil hacer lo que hace Jennifer Lawrence en esta película aguantarlo, que te metas dentro de ella, que sientas lo que hace ella y creo que es una actriz extraordinariamente dotada, sin lugar a duda, la que más de su generación. Desde el punto de vista actoral, también tendría que destacar a Michelle Pfeiffer que regresa afortunadamente o afortunadísimamente para todos después de un largo tiempo de inactividad y que está en esta película reina, reinona, absoluta, en su trozo, en su intervención. Es un papel secundario, pero es absolutamente magnífico. El casting actoral, sobre todo en los primeros papeles, se completa con Javier Bardem, que al principio puede dar la sensación de que no te termina de cuadrar, pero que cuando termina la película creo que sí que hace una interpretación muy convincente y muy adecuada. Y Ed Harris, que también apoya a CD secundario y aporta su voz, su presencia, su gestualidad, que siempre son magníficos. Otros aspectos técnicos que destacaría de la cinta es, por ejemplo, el sonido. Está extraordinariamente cuidado, es un elemento más de la película. Es una casa con suelos de madera donde se escuchan las pisadas, donde los grifos son de estos antiguos y se escucha cómo se abren, cómo sale el agua, cuando se rompen cosas, cuando hablan los personajes fuera de campo, cuando se mueven fuera de campo. Realmente los efectos de sonido son extraordinarios. Y desde el punto de vista de la dirección, a mí me parece que es un cine que remite directamente al Galio italiano, a Darío Argento, remite también a Stanley Kubrick, a Paul Thomas Anderson. No sé, tiene una serie de referencias cinematográficas extraordinarias y de primer nivel a la hora de crearnos ese mundo, esas sensaciones que trasladan los personajes, que me parecen realmente alucinantes. Bueno, pues poco más os puedo comentar de esta película que, como digo, me ha parecido una de las producciones más estimulantes desde todos los puntos de vista, yo creo que el cine muchas veces tiene que ser riesgo, tiene que ser aventura, tiene que ser propuestas agresivas hacia el espectador o invasivas o perturbadoras, que le hagan reaccionar y salir de su posición de confort y, bueno, pues enfrentarse a lo que es el arte, ¿no? Algo que te mueva por dentro, que te haga reflexionar y sobre la que después te entren ganas de echar un café con Aranofsky y que te explique un montón de cosas, que es tal catarata de metáforas, de simbolismos, que la película tiene que realmente merece muchísimo la pena pues lo que antes se hacía, ¿no? Esos cineclubs en donde posterior al visionado se charlaba o al menos aquí echar un café con quien hayas venido a verla. Es una película, en cualquier caso, no para todos los públicos en absoluto, no es un cine mayoritario, no es un cine comprensible a niveles sencillos, creo que es una película que hay que venir con ganas, y es una película en la que te tienes que dejar llegar y es una película que no tienes que temer a lo que te quieran proponer y tienes que entrar a ello, porque si no se te puede hacer muy cuesta arriba y al final tener la sensación de que te han timado. Así que, bueno, más o menos eso es todo lo que os quería contar de este model, de esta madre, y como siempre os digo, venid a verla, que es la mejor forma de sacar una opinión, más allá de lo que yo os pueda contar, y también como siempre os digo, que tengáis buen cine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!